El resultado fue cosa de Dieter, no, mía. Ahora vuelvo. El resultado fue cosa de Dieter. El resultado fue cosa de Dieter. ¿Qué? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y otro que cabe? Bien. Chachi. Tengo otro trabajo para ti, si quieres. Atribuyesalo a un excelente pero saturado evaluador de créditos que aprobó un préstamo considerable por accidente. Tengo la sensación de que conversar no va a ser una opción con este equipo. Yo estoy haciendo secundarias porque he intentado hacer una principal y... ¿Han dado por culo? ¿Han hecho tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Y no han parado? ¿No pararon? Yo recuerdo la serie cuando... Vamos a por él. Eres... Eres increíble. ¿Lo sabías? Soy un asesino. Aquí tienes todos los detalles. Gracias. ¿Qué es distinto? Pero yo no tengo que entusiasmarlo, ¿no? Por eso le digo. Soy un asesino. No soy increíble. Soy un asesino. Yo aprieto el gatillo. Sabes lo mejor de todo. ¿Sabes una cosa que me encanta de esta gente? Me está pasando el... Yo a partir de ahora lo llamo Efecto Scaring. Vale. ¿Qué foto has hecho? Una para... Para... Virial de ojos. A ver. ¿Vale? Ya está. Eh... El... El... El efecto... Efecto... Skyrim. ¿Vale? ¿Qué es el siguiente? Perfecto. ¿Cuando me digas? Ya. Vale. ¿Efecto Skyrim es? Hay actividades... Hay misiones. Hay misiones varias. Hay... Misiones de facción. Como puedes ver de todo esto he hecho algo. La misión principal. He hecho la primera porque es obligatoria. Cásicamente eso. Llevar el artefacto a la... A la... A la facción principal. Y ya. Y me he unido al ejército. No. Sara, eso no es normal. Yo iría al médico. Claro, por eso tiene el culo. Seguro fuerte de ser. ¿Qué era, gubita? Pues... Está arrafic abierta. Se van a poner agua en mi vida. Mira, yo lo que quiero es hidratarme, ¿vale? ¿Se cayó? Ay. ¿Pero es eso? Que necesito habilidades concretas, con situaciones concretas, de cosas concretas, que hacen cosas. Ah, por cierto, ya sé cómo voy a gestionar el tema de los siguientes assassins. Ubisoft tiene un sistema de juegos día 1, cuesta menos de 20 pavos y puedes jugar los juegos día 1. Así que pagaré solamente el mes que salga un juego suyo, lo jugaré entero y ya. No te dan ganas de acariciarlo y no operarle. ¿Al chaval? Y darle un besito, al calvo. No, al chaval sí. La hostia. Tío, no me lo tenía. Sí, y luego un besito. Sí, y luego una pareja. Me recuerda a mi profesor de matemática. Tío, ¿por qué todos están en ira? Todos. Todos están en ira. Vamos allá. ¡Oh, tío, es verdad! Bueno. Bueno. Te voy a liquidar. No podemos saltar. Matadme, por favor. Gracias. Muchas gracias por matarme. Anira es donde está la misión principal. ¿Qué estaba haciendo antes que te he dicho? ¡Manda, por culo! Pues ya lo has visto. Bueno, pues a este pavo no vamos a hacerlo todos. ¿Eso o me ha puesto que venga aquí because... ¡Ah, no! Vale, calla. Que es que se me ha puesto la misión automáticamente aquí. Obviamente, no. Quiero... ¿Qué? Bueno, habla con gente. ¿Esto qué es? ¡Hola! ¿En qué trabajas? Y no vienen muchos visitantes por aquí. Eso hace que el día pase lentísimo. Muy bien. ¿Pero cuál es tu trabajo? Por desgracia, no estoy autorizada a concertar las citas yo misma. Pues tu puta madre. Estoy preguntando cuál es tu trabajo. ¡Es que no pone nada! ¡Otland! ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha girado? La parte de que tengo visión hasta aquí. Que lo sé, por eso lo he hecho, pero he escuchado hasta la paradita y luego ya no me sabe. Es una paradita, estoy claro. Es que lo he visto y digo, ¿me giro? ¿O no me giro? Y he dicho así, gírate. ¿Qué será el sol? ¿Qué será el sol? Chale, ¿cómo entro aquí? ¿Pachú? Se me ha quedado el teléfono. ¿Puedo dámelo para la puerta? ¿Tú quién eres? ¿Está tu casa? Hola. Pero si duerma aquí tiene que ser muy triste. Bueno, a lo mejor se echa aquí en la plantita. Hola. Esto es la oficina inmobiliaria de Acelion. Vaya puta mierda oficina que tienes, chica. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres sentar la cabeza? Mejorar tu situación. Es que tengo una hipoteca. No, es que tengo una hipoteca. Ah, me gustaría encontrar un lugar para vivir aquí. Porfa. Tengo papeles. Tengo un sitio pequeño en el pozo. Como un sitio de mierda. Pero es una oportunidad. Tengo un ático de lujo. ¿Un ático de lujo? Lo olvidaba. El gobierno tiene derechos sobre ese. Pero te avisaré si vuelve al mercado. ¿Pero es del gobierno? ¿Es que podría interesarte? ¿El qué? La casita. ¿El pozo es una putísima mierda? ¿Me lo has dicho básicamente así? ¿Sabes cuánto cuesta? 30.000 lucas. Sí que está caro lucas, tío. ¿Mucho? Escúchame, yo ya tengo mi casa. Yo... Sin presión. No, no. ¿Yo para qué coño quiero una casa? Si tengo ya una. Con hipoteca. Y no va en broma. ¿Me vas a obligar a comprarme una casa? ¿Esta secundaria me obliga a comprarme una casa? ¿O no? No, 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 no. Vale. No me obliga. A comprarme una casa. Es que... A ver... Por aquí tiene... Es que... En algún sitio tiene que ponerlo. Yo tengo una casa, literalmente. La casa... Por aquí tiene que ponerlo. Sí. Ehh... No. Pero no. 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 Pero en una casa. No. Es una nueva No sé dónde Ah, bueno, sí En este juego está la tierra Está la tierra como tiene que estar Muerta Pero está la tierra Esta cosa marrón Es la tierra Es bonita, eh Pues el caso está en que Si te fijas Las coordenadas de la vida real Podéis ver cosas de la vida real No sé qué edificaciones eran Pero te puedes encontrar cosas así Está guay Eh ¿Eh? Sí Yo qué sé, me compro una casa Venga, qué coño me da Me voy a comprar una casa Me voy a comprar una casa Me la pela Me la pela Toma 30.000 pavos Pa' ti Me la ha comprado Mira, no me engañes Me la pela Es una mierda Voy a alquilarlo cuando pueda Por, yo qué sé, 45.000 ¿Te vas a comprar el pozo? Sí Es lo único que tira a la venta El ático es del gobierno Muchas gracias por el pozo ese Te levanto el reloj Te levanto el reloj Te levanto el reloj Me siento muy orgullo Cambio Oye, ¿me puedo quemar? Ah, sí, 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 quema, quema Parece que no, pero hay muchos juegos que no tienen ese detalle a día de hoy, ¿vale? Me puedo quemar si tiras fuego a la venta Era por la ciencia Era por la ciencia Es como cuando dice ¿Habrá daño por caída? Y se suicida Y te tiras No, pero Es ¿Hay daño amigo? ¿A que eso sí que empiezas a culpar a tus amigos a ver si sí? Pues lo mismo es ¿Dónde coño estoy yendo? Espérate ¿Qué importa es esa? Ya Ese es el problema Donde el viento te guía Acaba muerto Explota el tren No tengo nada para ti Loco, eso sí que se levantó el reloj No sé qué busca Pero aquí no lo encuentro Sara, por favor, estoy trabajando ¿Estás de cara? Buen día Buen día Me invita a la casa ¿Qué pasa si te apetece alguna cosa? Alcooool 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 ¿Te la vas a tirar? No sé si se puede Veo que tu negocio va como la seda Sí, con el ajetreo del espacio puerto estoy bastante ocupada Pero entre tú y yo Estoy preparando una cosa que lo va a cambiar toda Una nueva bebida que hará que este local se conozca en toda la galaxia Pues la tendré que probar ¿Qué es que? Un alcohol No puedo prepararte una hora No tengo los ingredientes Tiene un trato con un transportista para que me trajera unas pequeñas muestras del ingrediente que creo que marcará la diferencia Pero no le he vuelto a ver Si no escucha nada de la conversación y solo es lo que digo yo, suena horrible, lo sé El tipo de gente que transporta carga, no tan legal Seguridad se enteró y confiscaron todo el lote Ahora lo tienen a buen recaudo, tomándose su tiempo, como siempre hacen Me pone de los nervios Deberías hablar con seguridad, a ver si te devuelven lo tuyo He entregado todo el papeleo, créeme No valdrá de nada Pero lo he hecho Y si lo hago yo, que he salvado la ciudad ¿Qué? No Fui un héroe nacional Cuidado Parece que necesitas que te echen un cable Ya te digo, no voy a dormir tranquila si no lo intento Antes de que sigamos hablando No pienso pedirte que hagas nada que pueda violar las mismas Miles y miles de leyes de Nueva Atlántida o de las Colonias Unidas Solo estamos hablando para hablar Es solo alguien pidiendo a otra persona si podría encontrar una forma de sacar un cargamento importante de donde está retenido Y si, hipotéticamente, eso se hiciera de una forma no completamente legal Bueno, tampoco sería la peor cosa del mundo Creo que me está mandando Indirectas ¿De hacer cosas ilegales o de tiración? No Ya solo nos falta